Música Música Corre una foto Una foto, una foto, espérate, espérate Él, él Espérate tío Me llide una foto, espérate Me llide una foto, espérate Me has emocionado Espérame, activo a mí ¿La firma? Música 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 Ya tiene un recuerdo para toda la vida Filma de Cristiano Ronaldo Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.